Vamos a hablar un remanso de tranquilidad para una canción de Gustavo Gregorio Último tema Fue tu nombre mi cabeza La que cuelga mis mentiras de los álamos para darle distinción A mi gran preocupación Fue tragedia desde el día En que conociste el nombre de mi casa Escondí mi corazón para una ocasión mejor Cierro las puertas ventanas, no sé qué hacer si afrontar o quedarme sin el sol para llorar Dos funciones de igual potencial Seca mi piel y mis sesos desde que yo te he visto en mi jardín Estudio 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 Llueve y llueve en la pantalla Mariposa ya te has ido de mi hogar Defiriéndome a mi mar Ha crecido sin igual Con mis botas calecinadas Liso el cuerpo que me hace respirar Muere y nace sin hablar Es eterno de ver Pero las puertas ventanas sonó No sé qué hacer si afrontarla O quedarme sin el sol para llorar Con soluciones de igual potencial Se cambien mis sesos Desde que yo te he visto en mi jardín Oliendo mis flores No sé qué hacer si afrontarla 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 No sé qué hacer si afrontarla